Música Seríamos muy ignorantes si no tomamos como experiencia lo que sucedió el sábado pasado. ¿Por qué? Porque naturalmente fue en esta misma ciudad. Entonces, esos puntos que sucedieron nos ayudan a nosotros para aprovecharnos. Ver qué puntos se hicieron bien, qué puntos no se hicieron en forma correcta y que nos sirva como experiencia a nosotros. Tenemos considerados los mismos elementos que asignamos en el clásico pasado. Van a ser 2.650 elementos. A pesar de que los puntos de riesgo que se pueden tener son mínimos, porque por parte del grupo de animación visitante van a ser muy pocos. Estimamos que no lleguen a más de 80 personas, por la distancia que hay entre ambas ciudades. Nuestro estadio, estimados, lo vamos a abrir tres horas antes, para dar tiempo a que la gente venga sin complicaciones. Tres horas antes, antes de iniciar el partido. El estacionamiento lo tenemos lleno por los estudiantes de la universidad, por eso le pedimos a la gente que venga con tiempo. Aparte de que hay un juego de los sultanes, que eso complica mucho la logística en la vialidad de las personas. Por eso les pedimos que vengan temprano, que se acerquen temprano al estadio, para que no batallen en cuanto a la vialidad. La reacción, el momento de reacción. Que exista una coordinación del club con todas las autoridades, para el momento en que suceda algún incidente, reaccionar en forma inmediata y separar a las personas. El primer objetivo es separar y posterior retirarlas. Otro objetivo que analizamos es, si se detectó un lunar de cinco o seis personas del grupo visitante, y no los puedes mover, encapsularlos. Pero no retirarlos, como fue lo que sucedió el sábado, que van rumbo al pasillo y ahí la gente les aventaba golpes.